El misterio de por qué los carros se van para allá abajo, a ver ¿A dónde van, güey? ¿Qué pego, güey, estos vatos? Yo nunca había visto esto, güey, ¿a dónde van? Hola, bebés ¿Cómo han estado? Estamos en episodio más de GTA V Online, bebés Así es, vamos a jugar unas partiditas Porque no hemos jugado partidas Vamos a jugar una partidita Ah, invitación de muelle al almacén A ver, vamos a jugar esa misión, a ver qué tal está Nuestro quiero Lester nos está, pues, invitando, ¿no? Me está diciendo, oye, bato, vente a jalar Y mi personaje le dice, no, claro que no No puedo jalar, lo siento Y ahí, así está el show, bebé De muelle al almacén Muy bien, muy bien Fresco, fresco Cállate, cállate, cállate Copyright, copyright, copyright Muy bien, vamos a jugar misión, a ver Vamos a hacer un poco de dinero aquí Para comprar cositas y así, bebés Para que se arme el despapalle Bien bonito Confirma configuración Y vamos a invitar a todos Invitación automática Vámonos Todos de la sesión actual Vámonos Mis amigos Todos, todos, mis amigos Vámonos, vámonos Miembros del club, jugadores igualados Todos los jugadores igualados Vámonos, vámonos Le tardó un chingo Y no sé ni por qué Ahí está, vaya Vamos a empezar así Véngase Iniciando sesión Le mando que no me saque Del pinche partida Por favor Por favor Véngase Misión de muelle Almacén ¿Dónde está mi máscara? Porque yo tengo mi fucking máscara Vámonos de aquí Consigo un cargo Bob Ok Muy bien Cargo Bob ¿Dónde hay? Cargo Bob Ahí, allá Hasta la Fucking Sección 16 No, allá Una chingadera esa Así que vamos para allá Véngase Subete a bus gamer Ya, vámonos Vámonos chavos Vámonos Sí, porque no hay cargo Bob Allá Con trevor ¿Verdad? O sea, que yo sepa No hay ningún pinche cargo Bob Vaya con trevor O bueno, quién sabe, vato La verdad no me acuerdo Y no creo que haya con trevor, eh Pero ¿Dónde más hay cargo Bob, bebés? ¿Alguien sabe dónde más hay cargo Bob? Que yo sepa Ahí en el área 51 En el área restringida, vaya ¿Cómo se llama? Ya tiene mucho que no juego esa mamada Pero bueno Que yo sepa Ahí hay cargo Bob Más ¿Quién sabe si vamos a Armarla, güey? Oh, que la chingada Quítense Malditos Yo tenía máscara, güey ¿Por qué no tengo mi fucking máscara? ¿Me van a reconocerlos, malditos? ¿Van a saber que soy yo? ¿Fer cute? ¿No? ¿Y no pueden saber eso? No, no, ni de pedo Augusto Gamer me mandó un mensaje ¿Qué dice el pendejo? Digo, perdón, perdón ¿Estoy haciendo un video? ¡Claro que sí, mi camaradita! Estoy haciendo un video, bebé Jalando, ¿qué se ocupa? No te voy a contestar, obviamente Porque sí estoy haciendo un video, bebé Pero aquí andamos Jalando ¿Qué se ocupa? Yes, yes Mientras le pongo mi máscara A ver Acción No, no, no Inventario, 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 inventario Mira, si aquí vas a conseguir un cargo Bueno, primero A toda madre, pero Yo pienso que sí la podemos armar, eh Accesorios Accesorios, ok Conjunto 1 Lentes Cabeza Máscara, güey Sí Ahí está No, no La princesa Bubblegum Ahí está No, yo no quiero al gato Quiero a la princesa Ahí está Ya aquí tenemos A huevo Ya somos la princesa Bubblegum Perfecto Corre, corre, Faircute Vamos por carretera Con Augusto Gamer Rifándola con el buen Augusto Gamer No, neta Si alguien Pónganme en los comentarios Para la próxima misión saber Obviamente, bebé ¿Alguien sabe dónde están Los Cargo Bobs? Si nada más hay en el área restringida Ahí en la zona militar O también hay en otro lugar Aquí en GTA Güey, es lo que no sé Quiero saber eso Ahorita nos dirigimos A la zona restringida, ¿verdad? Pero A lo mejor puede haber en otro lugar I don't know O sea, no, nunca sabe Quítate, señor Es un pinche Faircute Tus entorno, cabrón Tus entorno es cabrón, bebé Vámonos, vámonos Vámonos Me encula el color este El color rosa y negro No, hombre Ese pinche color hermoso Me cae la madre Quítate, quítate Nada más que no queda Con las negras así de De acá, ¿no? Las morenitas No, no El rosa no les queda No se tiñan el color de rosa Neta, por favor Por favor No lo hagan Don't do it Don't do it No, no, no Ya me lo llegamos Ya me lo llegamos, bebé No se preocupen Ya me lo llegamos A rifarla aquí En GTA V online Quítate, quítate De motherfucker Eh, muévete No me andes pitando Maldito Y así de vez Ya saben que se está usando Este tipo de videos Este tipo de videos Estos tipos de videos Muy bonitos Pueden dejar su like Dejar su guard Su guardadito Pueden dejar su like Suscribirse Y no nos veremos En el próximo video Bueno, sí nos veremos Pero todavía no me estoy despidiendo Ya casi llego a la área restringida Aquí los vatos Ya tardaban un chingo, wey Quiero ver el mapa A ver, ¿dónde están? Esta madre, wey ¿Qué les pasaría? Pero bueno, ahí vienen Ahí vienen Vamos a echar gasolina primero Vamos a echar gasolina Porque está cabrón Vamos a echar gasolina A ver Buenas noches ¿Cuánto? Maldito gasolinazo Hijo de su pinche madre No hemos dicho gasolinazo Aquí en GTA V Hay que hacerlo Hay que hacerlo Vamos a ver, nos mandamos un mensaje Hola, mejor youtuber Hola, bebé Está saliendo en el video Qué bonito Vámonos Vémenes, vémenes Vémenes Que aquí espantan, bebé Aquí espantan Quítate Oh, ¿qué pedo con ese vato? ¿Qué pedo con ese vato? Para mí ¿Qué ese güey va a follar? Allá va con su chavo Verera ¿Por qué hay carros Allá abajo? ¿Qué pedo? Yo no me voy a quedar Con las ganas De ir allá abajo En serio El misterio De por qué los carros Se van para allá abajo A ver ¿A dónde van, güey? ¿Qué pedo, güey? Estos vatos Yo nunca había visto esto Güey, ¿a dónde van? Mira, 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 mira ¿A dónde van? No, es neta ¿A dónde van los vatos, güey? Yo nunca había visto esto Güey, ¿a dónde irán, güey? ¿Por qué? ¿Por qué hay carros aquí? ¿Y les vale madre Si se dan cuenta, mira? Y todo sigue El mismo patrono, mira Ahí viene el otro güey también ¿Habrá hackers aquí o qué? No, en serio Qué raro, ¿eh? Me saqué de pedo Me saqué de pedo, bebé Pero bueno, vamos a seguirle Vamos a seguirle Vamos a ir a darle Vamos a darle ya Ya mucho pinche pedo Con los carros, bebés Aquí está la zona militar ¿Cómo pasaremos? ¿Quién sabe? No, la verdad sí sé Sí sé el pegote YXD Muy bien Esto va a estar muy cabrón La verdad Siento que va a estar muy Sí, muy cabrón Vamos a Pasar por la rampa De la carretera Después Vamos A Robar el cargo Bob Para eso necesito Que haga gusto A gusto, gamer Que está muy a gusto El cabrón en mi asiento Mira, muy a gusto Necesito que a gusto Gamer la rifen Y pues aquí está la rampa Así que vamos a rifarla Véngase Ok Vamos a saltar La zona militar, bebés Para eso necesitamos Hacer vuelo Vámenos Ahí voy, ahí voy Voy, voy, voy A gusto, gamer ¿Estás listo? Véngase, véngase No Seas pendejo Wey Volteate, volteate Ahí está Otra vez, otra vez No, ese fue el cáliz Ese fue el cáliz No salió, no salió Otra vez Vámenos, vámenos, vámenos Véngase, véngase Véngase Oh, que la chingada Señor, quítase Vámonos, vámonos Señora, no sé qué era Doña Lupe ¿Cómo está, doña Lupe? Con su puestecito de frutas Vámonos, vámonos, vámonos Viene, viene, viene Viene, viene, viene Viene, viene, viene Uy, muy a hueso Colorado Vámonos Uso, gamer Vámonos, vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Ok, maldito Cargobob Debe estar al final de la pista Rífala, Ferkyud Rífala, Ferkyud Corre, 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 corre Ah, este güey quiere un jet, güey Sí, pues no hay jet No hay jet, cabrón No hay jet, te la pelas No hay jet, a gusto Aquí estamos Cargobob Aquí estamos Cargobob Fuck, güey Ya llegó la militar Vámonos de aquí Su pinche madre Yo agarro el Cargobob Vámonos, no, no, no Cúbreme con el otro Güey, debías agarrar el otro Para cubrirme, pero bueno Correle, correle, mercados Correle Súbanse, súbanse, súbanse No sé qué hora hay, no sé qué hora hay No, güey, ahora hay que perder a la policía, vato Es el reto más duro, güey Perder a la fucking policeman No se quedó nadie abajo, ¿verdad? No, no se quedó nadie Ese cabrón de ahí, ¿quién es, güey? ¿Quién es el que se quemó de bajar por él, vato? Está adentro, ¿verdad, el vato? Está ahí una moto, güey Chingada madre, güey, es que no me puedo arriesgar a bajar por él, güey Bájate en corto Vámonos, 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 vámonos Al chingada Correle, envergado Correle, 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 correle Se subió, se subió, vámonos de aquí, vámonos de aquí Se subió, se subió Corre, corre A la madre, a la madre, a la madre Corre, corre, corre Véngase Ahora, ¿dónde iremos? Vamos a ir al mar, güey Tenemos que ir al mar Aquí en el mar sí lo vamos a perder, güey Se me hace que sí lo vamos a perder en el mar Al bonito mar, hermoso Viene ese helicóptero, vato Estrella los helicópteros, en serio Pero van pa' allá, van pa' allá, van pa' allá Está bien, van pa' allá, van pa' allá Va, 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 va Va bien, todo va bien Todo va viento en popa hasta ahorita, eh Todo va viento en popa Vamos bien, entonces Pierde la policía ¿Le podemos hablar a Lese o a perder la policía? A ver, a ver, déjame hablar Hijo de mi, un minche helicóptero Hay dos helicópteros, vato Tres helicópteros, vato Véngase, véngase Lester, 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 Lester No disparen, güey Lester, Lester, Lester Aquí está Lester Ah, ya está, misión es de Lester Se hace que no se va a poder Ahí vienen los malditos, güey No me conteste, puto Lester Fuck that shit, güey Es decir, ¿dónde podemos perder a la policía? Tengo una idea Tengo una idea Está bien pinche loca Puta madre, puta madre Güey, acaben con ellos Acaben con ellos Acaben con ellos No, güey Necesitamos a aterrizar esto a huevo No, mames Necesitamos a aterrizar esto a huevo No, no, no se mamones No, 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 no Necesitamos a aterrizar esto a huevo, güey Si no, no vamos a poder En serio No, mames, no, mames No, mames, no, mames No, sí, te vamos a aterrizar esto a huevo Vamos a a aterrizar esto Vamos a a aterrizar esto Aterrizalo, 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 aterrizalo Bájense, bájense Destruyan los pinche helicópteros Hijo de su pinche madre Fallé, güey Vámonos Uno menos Contra el otro, cabrón Muerto Ahí está, güey El otro, el otro, el otro, el helicóptero Ese güey con los cohetes Listo, güey Ya quedó ¿Ya nos vamos o no? No, güey Espérense, ¿no? Ahí viene otro pinche helicóptero Ahí viene otro pinche helicóptero ¡Al tiro, al tiro, vatos! Minigón, minigón Vámonos Bien muerto Vamos a tener un pinche helicóptero Mira, mira, acá está el otro Mátenlos, mátenlos, mátenlos Listo Vámonos de aquí ya Ya, güey Porque si no, nunca vamos a hacer esto Vamos a perder a la policía No sé Llegó otro pinche helicóptero, vato Ya párenle a su pedo Espárenle, espárenle, espárenle Ahí está Muerto No sé, no sé cómo vamos a Vamos a desaparecer los putos helicópteros, güey ¿Ya lo mataron? ¿Ya lo mataron o no? Ahí está ¡Súbanse, súbanse! Es que, güey, que están llegando Un chingo de helicópteros, güey Yo no sé cómo lo voy a hacer Es que la otra es aguantar aquí Pero aquí nunca van a desaparecer los policías, güey Ni de pedo van a desaparecer aquí, eh No tengo lanzacohetes, no, güey Tengo lanzaranadas, güey Vámonos Muerto Vámonos, vámonos de aquí Ya, ya se va a irnos Vámonos de aquí ¡Correcto, corto, 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 corto! Ahí viene otro pinche helicóptero ¡Chíngenselo, chíngenselo! Listo Otro helicóptero Que viene otro, viene otro al tiro Güey, este es épico, eh Aquí otro pinche helicóptero Con que desaparezca el radar Nos vamos, eh Vámonos Listo Vámonos de aquí ya Vámonos, 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 vámonos Yo, usted, maneja tú, maneja tú Vámonos, vámonos No, no dejes de ese cabrón No dejes Sube a gusto, gamer Súbelo, súbelo Yo me encargo de que cabrón Ya, vámonos de aquí, ya, vámonos de aquí Ya, ya, ya estuvo bueno A ver, ¿qué armas tenemos? Camina de carabina Ametralladora, ametralladora, ametralladora Ametralladora, ametralladora, ametralladora Ametralladora Aquí está la ametralladora Es que no encuentro ningún pinche helicóptero Debe acabar Pero empezaron todo yo Todo este lado, vuelve a empezar No, 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 mames No, mames, no, mames Güey, 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 güey ¿Qué vamos a hacer, vato? No podemos No, güey, vamos a fracasar en esto Ok Tranquilo, Ferkyo Sí se puede, sí se puede Nada más que Cubran bien, cubran bien, güey Esos vatos Ok, volteame, volteame Uy, soy yo el Chewbacca Corre, corre, corre Fog, güey Eso está épico, eh No, men, ni de pedo Vamos a poder No, güey, que dos cabrenos ¡Maten los vatos! Ya se volteó, se volteó, se volteó, se volteó Ahí me lo, ahí me lo, ahí me lo Ahí me lo, ahí me lo Ya me lo, ahí me lo, ahí me lo Vos, te maldita lo vio, ya murió uno Ya murió uno Oh, güey, ya, ya quedó, ya quedó Vamos, vamos, de aquí La madre te va a quedar ese cabrón Uy, no, 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 ya valió madre Vamos, de aquí, vamos, de aquí, corre, 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 corre Sí se puede, sí se puede, sí se puede, sí se puede No mames No, es que no se va a poder, al menos que vaya Es que debía haber Tengo una idea Una idea loca, la verdad Muy loca Es que ahí alguien necesita agarrar el otro avión, güey Ahí alguien necesita agarrar el otro helicóptero Pero una vez, hasta aquí este episodio de GTA V Online Nos tardamos un poquito, espero valer la pena Después ya saben, ustedes saben que pueden dejar su like, suscribirse Y este cholo, pues no lo armó el cholo, eh Nos vemos en el próximo video Cuídense, éxito en todo Y recuerda amigos, lo más importante del world es Sean felices, sean felices ¡Gracias por ver el video!